buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a probar un nuevo fan game de fnaf se llama project sprint log y hemos hablado de este fan game en los últimos vídeos de noticias si no recuerdo mal bueno pues es un fan game que parece de lo más típico tenemos a fredbear spring bonnie y vamos a ver qué tal ni siquiera me había dado cuenta de que el juego se había lanzado lo visto de casualidad y bueno vamos a probarlo vamos allá están contratando a un técnico o sea no somos un guardia de seguridad somos un técnico que tiene que vigilar el establecimiento durante la noche y chequear a los animatrónicos el equipamiento faxber entertainment no se hace responsable de daños o desmembramiento noche 1 bueno a ver qué tal ctr para usar la llamada hiper flash vale ahí por ahí un conejo hello hello welcome and please to the new and improved fredbear's family diner we are so glad that you joined us tonight now i want to say this real quick just to get it over with and just get it wrong while i'm right here please do not mention anything that happened back in the 80s the manager here does not like anyone talking about the by instance but besides that welcome to your night shift job your task is rather simple keep an eye on the place and keep the animatronics safe now the animatronics have this feature to roam around the place however they have a problem when it comes to detecting adults you see they use this spatial scanner feature to detect any intruders but it hasn't been used for such a long time now and recently we decided to use it again with the new animatronics but since the feature hasn't been used they most likely think you are in a skeleton rather than a human now i know that sounds scary trust me but they're not worried we have concluded we have concluded that keeping them away from your office is the best solution ah pues el juego sencillo muy simple muy simple pero el james que eres brutal mira la pantalla de muerte vamos otra vez but since the feature hasn't been used they most likely think you are in a skeleton rather than a human now i know that's scary trust me but they're not worried we have concluded that keeping them away from your office is the best solution from detecting you we read some text to see how they would react to light sound etc we basically do the conclusion that's pretty much easiest to deal with all you have to do is play the audio sound through the cameras though there will be some times where he won't react to it fully i guess it's something to do when he detects audio so i guess play the audio a few times might work though keep in mind playing it too much will drain his power so i recommend playing it carefully and eventually it'll charge up by itself there is this one last thing though there is this puppet animatronic that we recently rebuilt to act differently than the others we basically had this animatronic since the 80s and the night guard on that place had to wind the music box to keep it inactive but since then it hasn't been acting right so we decided to add the music box back but if the music ends you will have to replay it it'll take a few seconds to wind itself back up so you don't have to do it manually but overall i think that's it if you have any questions please let me know after your night shift and yes like that you have a good night well pues parece que hay que atraer atraer a los animatronics con el audio de las cámaras que es algo que bueno ya conocemos y puppet cambia un poquito la mecánica no es dar cuerda a una caja sino que se agota y tenemos que volver a hacer sonar la música vale a ver yo supongo bueno lo del audio se recarga así que no hay problema yo supongo que si llegan a la oficina me puedo proteger con la máscara supongo pero bueno lo estoy llevando a esta cámara a la 2 que es la más alejada del que hay energía yo no lo he visto creo que eso era puppet creo que no me he enterado de algo importante y puppet casi se me ha ido 0 batería 0 pero se recarga pero que habrá pasado antes sería puppet el problema no lo sé no lo sé vale de momento solo se mueve spring bunny uff es que estaba intentando ver si hay algún nivel de batería o algo así o de energía general del edificio pero creo que no hay nada de todas formas voy a intentar no mirar mucho las cámaras aunque puede llegar a ser algo complicado entre comillas pues el juego es de lo más simple vale o sea es un fangín típico pero eso no quiere decir que sea algo malo vale a ver es un juego que no tiene ambición en el sentido de que está creado porque el creador quería probar su destreza creando un fangín pero quiero decir no es un juego que tenga una ambición un poco más allá vale así que nos lo tomamos como una prueba por así decirlo y oye para ser una prueba no está nada mal vale vale de momento tengo batería ahí está spring bunny se está moviendo mucho spring bunny no sé dónde está voy a ver si lo llevo a una cámara más lejos a la cámara 2 vale ahí está me gusta el diseño de puppet no hay nariz de la suerte no es fake vale ya está no está mal vamos a ver si hay minijuego o algo vale no hay nada más vamos a continuar noche 2 vale tenemos llamada a ver CRL para hiperflash no sé en qué momento tendré que usar eso no no Ah, bueno, voy a ser honesto, yo recomiendo no preguntarles hoy en el día de hoy, ya sabes, el manager aquí no le gusta a alguien preguntarles lo que pasó en el Diner, como te dije antes. Pero, ya sabes, ya sabes, me preguntarles directamente, voy a dejarlo para ahora. Así, ya sabes lo que ocurre en el incidente de la Diner. Basically, uno de los founders de Fazbra Entertainment fue devastado por lo que sucedió a su hijo y shut a diner sin todo. Yo te diría más, pero eso tengo que mantenerlo tan básico como lo que puedo para ahora. Pero, solo siga haciendo lo que estás haciendo y asegúrate de que los founders no entiendan tu oficina. Y si lo lo hacen, solo se acuerda a la maldita que te damos el día de hoy. Lo explicaré más mañana también. Buenas noches y buena suerte. Genial, gracias. Bueno, pues me ha hablado de esa... de... de la antigua localización. Ah, eso es... eso es interesante. A ver si llegamos a saber un poquito más... de lo que ocurrió. Ahora mismo me preocupa... que el gameplay quizá llegue a ser todo el rato esto, demasiado simple. Aún no se ha movido Fredbear. No sé dónde está Spring Bonnie. Vale, se ha recargado el audio. Se recarga automáticamente. Está ahí. Voy a llevarlo a la cámara 2, que es la más alejada del mapa. Ahí está. Se ve muy bien en la cámara. La música tarda menos en descargarse de Puppet. La máscara no sé para qué es. No sé en qué momento me puede salvar. Intuyo que si llega un animatrónico aquí, puede salvarte poniéndote la máscara. Pero... No lo sé. Vamos a ver si lo podemos comprobar cuando sea. Atentos a Puppet y su caja de música. Es importante. ¿Se ha movido? Aquí hay más en el almacén también. Más trajes. Más personajes. Vale. Bien. Vamos bien. Fredbear sigue en el stage. Eso ha sonado muy cerca. Se coló en un segundo. No, pues... No podemos evitar a Spring Bonnie con la máscara. Será para Fredbear. Hay que tener mucho cuidado con él, ¿eh? A lo mejor con lo del CTRL, del... Hiperflash, se puede evitar a... Spring Bonnie, no lo sé. Si llega otra vez a la oficina, lo pruebo, ¿vale? Con el CTRL lo podemos hacer como un superflash. Que entiendo que es para evitar a alguien, quizás. A lo mejor es otro personaje, no lo sé. Vale, lo tenemos ahí. Estoy llevándolo a la cámara de la izquierda y a la derecha todo el rato. A la 6. Y a la 2. Como sabemos cuando se mueve, que es el audio, pues... Cuando se mueve, lo voy llevando a un lado y al otro. Música. Papet. Ahí está. Lo llevamos a la cámara 2. Fredbear sigue sin moverse. Pero Spring Bonnie no para de moverse. Es un poco pesado. Vale. Ahí lo tenemos. Lo llevamos a la 2. Me pregunto si el endoesqueleto se moverá. No creo que falte mucho. Se va a descargar la música. Encendemos. Ahí está Papet. Va saliendo de la caja de regalo, poco a poco. Ya está. Bueno. Un poco simple el juego, ¿eh? Si al menos tuviéramos... Algún minijuego... Pero no hay nada. Noche 3 directamente. Bueno. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. I see you made it to your third shift. Now, as you probably know, the animatronics are a little bit aggressive. But don't worry, it's just a small bug in your system. However, there is something not right. You see, Fredbear was acting a little strange recently. While we were just running tests on him in Spring Bonnie before we opened the establishment last week. We saw him just staring at the manager. And both of them were just staring at each other. I guess Mr. F's son likes Fredbear or something? I don't know, really. But speaking of Fredbear, he's kind of tricky to deal with. You see, he acts a little different than Spring Bonnie. If you remember what I said, the animatronics used this old facial scanner from the previous location. From the toy animatronics. The animatronics from the other location had to use a mask to fend them off since those animatronics think that the animatronics is Freddy. And to be honest, I found that pretty funny. But anyways, the mask in full Fredbear. That's something you got to note. And he'll wander off. However, this will not work on him sometimes. Since he thinks something is not right, and he will basically try to speak. But he can't do to his voice box malfunctioning. If he does that, I highly recommend using the Hyperflasher we left you on your desk. So force Fredbear to leave the area. And that's all I have to say for now. Just keep doing what you're doing, and you'll be fine. You have a good night. And if you tell me that I haven't heard of it. I have talked about that they have a facial recognition of the ancient location of the animatronics. And something about the mask. I understand what it will be with the mask. But I don't know what it will be with the mask. And he also has talked about the Hyperflash. There comes Fredbear. No we can't stop Fredbear. Wow. Estaba en la puerta. Pero no me ha dado tiempo a hacer nada. Vale. Hyperflash. Para Fredbear. Lo que pasa es que ahora ha avanzado como mucho más deprisa. Vale. Ahora está ahí. Ojo. Porque llega a la puerta también. Parece que a veces de manera más rápida que otras. Así que hay que estar atentos a la puerta. No. Ahora se me fue Spring Bonnie. No es sencillo este fangame del todo. Lo mejor va a ser tener a Spring Bonnie constantemente en una cámara. ¡Eh! 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 ¿Por qué no funcionó el Hyperflash al principio? ¡Ostras! ¡Qué mal rollo! ¿Qué pasa con Fredbear? Cada vez que se ríe creo que avanza. O algo así. Estaban los dos ahí. Madre mía. Bueno, pues esa es la estrategia. Todo el rato en una cámara. Cuando se mueva... Spring Bonnie. Que además hay pista de sonido. Pues usas... El audio... Para que retroceda todo el rato. La caja... La caja musical. Pues echar un vistazo de vez en cuando. Y Fredbear. Vigilar la puerta. Bastante a menudo. Por si viene, ¿vale? Esa sería la estrategia. ¡Ey! Puppet está saliendo del regalo. Atrás. Vale, Puppet. Le damos música otra vez. Las cinco. Ahí están los dos. Se está recargando el audio. Y lo vuelvo a usar. Otra vez. Menos mal que podemos usar la misma cámara todo el rato, ¿eh? Porque si no sería un lío. Vale. Ahí. Audio. ¡Ey! ¡No! Ha pasado como antes. Que parece que no ha funcionado. Pero sí ha funcionado. Y es que me pienso que me van a matar. Superado. Ha costado más esta, ¿eh? Pero bien, bien. Seguimos sin minijuego ni nada más. Así que... Vamos con todo el juego del tirón. Noche 4. No creo que haya más personajes. Realmente. Hay por aquí, pero parecen como antiguos. Serán las versiones antiguas. Las del almacén. Aquí. Hay otro Spring Bonnie y otro Fredbear. O igual si se activan. Ah, ya hay otro al fondo. No lo había visto. Yo qué sé. Hello? Oh, hey. You're back. Hey, listen. Did you see anyone else moving last night? Because I watched the camera footage this morning. And if you did, you probably saw Chipper. Now, you are probably asking who's Chipper. Well, he's an old animatronic that was going to be used back when the old diner was opened. But for an unknown reason, but for an unknown reason, they did not use him. Since then, he was used for parts. And now, we brought him in to see if we can repair him and be usable for the cast on stage. Besides that, we ran some tests last week and we concluded that using the audio, mask, and hyperflesh works on him. Since he's basically an older model than the rest. Though, sometimes, some of the equipment does not work on him. So, I recommend that you keep an eye on him at all costs, just in case, just in case. But, uh, besides that, a little information, I will not be calling you tomorrow since the manager wanted to talk to you about something. Not sure what it is, but I guess it's something important. So, yeah, you have a good night and good luck. Pues me ha hablado de otro personaje, que es un antiguo modelo. Creo que combina todas las mecánicas. Hyperflash, cámara, o sea, audio. Y máscara. Pero, no estoy seguro y no sé quién es. No sé si es alguno de aquí. Bueno. Supongo que ya lo veremos. Uy. En cualquier caso, voy a estar atento a la puerta. Un sonido como de conducto. O como que alguien se arrastra. Sí, definitivamente. Pasa algo raro. Bueno, de momento estoy vivo. Aunque no me está gustando esto. Ahí están. A ver un vistazo. Aquí hay unos ojos. Mirad. ¿Qué es eso? Vale. Se coló Fredbear. Se me coló Fredbear porque me despisté con ese nuevo personaje. Y sí, parece que funciona exactamente igual. O sea, he usado la máscara y ha funcionado. Pero posiblemente tenga la mecánica quizás del hiperflash también para evitarlo. En cualquier caso, hay que estar atentos a la parte central de la oficina. ¿Vale? A la oficina. Por si entra. ¿Vale? Así que bueno. Ahí vamos. Yo por si acaso uso la máscara y la luz. Porque hay veces que se va con el flash solo. Y otras veces, no sé. Con la máscara es muy raro. No sé si es problema del juego. ¿Veis? Ahora... Hay que ponerse la máscara. No sé. Vale. Son las cuatro. Vamos bien. Ya sabéis. Spring Bonnie. Vigilado siempre. Se te puede mover... Muy rápidamente a veces. Vale. Y sobre todo vigilar la puerta mucho. Yo uso todo. Mira. Uso el flash. Uso la máscara. Y ya está. Porque no entiendo lo de este juego. Vale. Y la caja musical te puede relajar. Porque dura bastante. Dura bastante más de lo que parece. Vale. Bueno. Spring Bonnie se está moviendo. Pero lo mantenemos a raya. Y no. Parece que el endoesqueleto no se mueve. ¿Y ese ruido? Oh. Vale. Madre mía. Pues... Ahí vamos. Me está fallando un poco el juego. No está mal. Pero bueno. Es demasiado sencillito. Y... Poquita cosa. Vale. Pues... Pues nada. Si es que no hay minijuegos. Ni hay... Yo que sé. Escenas o algo. Así que... Vamos a por la 5. Directamente. Noche 5. Y a ver si es la última. Porque bueno. Tampoco nos ofrece nada al juego. Venga. Tenemos llamada. Eso sí. Que intentaré... Subtitularlo. Todo. Vale. Lo bueno es que los animatrónicos no se activan ahora hasta la 1. O así más o menos. Al menos el resto. La caja musical sí que se activa desde el principio de la noche. Es el mánager. Estás probablemente preguntar por qué te llamas. Ves, el CEO de la compañía decidió cruzar el desastruzamiento temporariamente por razones técnicas. Y... Probablemente sabes lo que es. De todos modos. Decidíme que te mover a la Dacia para que puedas ayudarnos a mover algunos equipos electrónicos. Y también obtener tu paguaje. Sé que esta semana ha sido hecífico para ti. Y creo que te mereces un descanso después de este lugar de cerrar. Bueno, pues me llama básicamente para decirme que... Me pasa al turno de día. Que dejo el turno de noche. Ok. Era el mánager, ¿eh? El jefe de todo esto. Vale. A ver. Esto ha empezado, ¿eh? Se está moviendo ya... ¿Veis? Ahora se va con la máscara, pero yo le doy el chispazo antes. No sé. Es muy raro. Vale. Ojo con Spring Bonnie que se puede mover muy rápido a veces. Se ha movido. Está despejado. A ver si hacemos que vuelva. Vale. Está ahí. Otra vez esto. ¿Pero por qué me quedo sin energía? Es que no hay un nivel de energía en el edificio. Eso nos pasó en la primera noche. Y no entiendo por qué. Quizá es que tiene un límite... Yo qué sé. Lo del... No, lo del audio no. No tiene sentido porque lo usamos un montón. Perdón. En esa cámara... Hay un icono al fondo de electricidad. A lo mejor... Lo apaga algún animatrónico o algo así. El nuevo. No sé si... No sé si eso tiene sentido. Bueno, no sé. Vale, pues... Hay veces que hay sonidos como muy raros de los animatrónicos, ¿eh? Son las dos. Vamos bien. Se están moviendo bastante. Sobre todo es... Primboni. Ahí está el otro, el nuevo. Va con un hacha. Es que a lo mejor me rompe la electricidad. No, no sé. No tiene sentido, no. Porque él se cuela... En la oficina directamente. No lo sé. A lo mejor me lo han explicado en las llamadas y no lo he entendido o no me he enterado, ¿eh? Es muy posible. ¿Dónde está...? Vale, ha vuelto. ¡Ey! Mira, yo uso todo. El superflash y la máscara, por si acaso. Con frecler también. Yo, por si acaso, uso los dos métodos. Oye. Lo que pasa es que me estoy mareando de tanto... Madre mía. Bajar el panel, moverlo. Hacia la puerta. Vale. La caja musical casi agotada. Son las cuatro. Acaba de cambiarla ahora. Ponemos música. Vale. A ver. No vuelve Spring Bonnie. Sí. Uf. Se te puede mover... Par de cámaras y no te enteras, ¿eh? Con Spring Bonnie. Vale. Caja musical a la mitad. Un poquito menos. Bien. Todo bajo control. Vale. Vigilamos la puerta. No me lo puedo creer. ¿Pero por qué pasa esto? Me he perdido algo, ¿eh? Es que no hay un nivel de batería. Así que hay algo que no me he enterado. Que me he perdido. A ver. Tengo miedo ahora, ¿eh? No por los animatrónicos. Porque se me cuelen. Sino por... Por la batería. Por si me quedo sin energía otra vez. No lo entiendo. ¿Por qué me quedo sin energía? Es muy probable que esto me entere después. Cuando edite el vídeo. Traduzca las llamadas y todo eso y diga... Oh, sí. Fijaos. Ahí me dice lo de energía y no me di cuenta. Lo raro es que no tengamos eso. Un nivel de batería o... Algún animatrónico que te apagara alguna palanca o algo así. Pero... ¿No? No, 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 no. No sé. En fin. Bueno. Lo importante es que son las 5. A ver si llegamos a las 6. He pillado muy bien el truco, la verdad. Que es mirar a Spring Bonnie. Si se ha ido... Le das al audio. Vigilar la puerta mucho. Y, pues bueno. Acordarte de la caja musical. Que dura bastantes segundos. Pero se va descargando. Y poco más. Un poco más. Se ha movido. Está ahí. Vale. Perfecto. No ha hecho sonido ahora. Para colarse. Oh. Menos mal. Porque digo... Me mata. No lo he escuchado entrar. Bien. Vamos a ver. Si esto se acaba o hay algo. Más. Nueva pizzería abre pronto. Después del cierre de Fredbear's Family Dinner. Faxbear Entertainment está lista para abrir un nuevo establecimiento el próximo mes. Aunque Fredbear's Family Dinner cerrara. El manager dice que tiene planes para reabrir el próximo año. Pues tenemos una estrella. Y los extras desbloqueados. Vamos a ver los extras. Personajes. Fredbear. Muy bien. Spring Bonnie. Marionette. Me gusta este diseño. Me gusta bastante. Este diseño de Puppet. Bueno. Marionette. Está muy chulo. Forgotten Cheaper. What? Se parece a ese fangame... Ay. Eran castores los personajes. Y por el día o tenías que hacer tareas random en una villa. Y por la noche sí que era como FNAF. No recuerdo el nombre. Inspirado en un juego que hizo Skoth anteriormente. Ah, FNAF. Bueno, no sé. Que ese juego no me convenció mucho, la verdad. Cosas que sí, pero otras cosas que no. Aunque era bastante original. Eso no hay duda. Jumpscares. Este diseño está muy bien, ¿eh? Jumpscares. Fredbear. Spring Bonnie. Marionette. Forgotten Cheaper. Behind the scenes. La creación del juego y estas cosas. El detrás de cámaras, ¿no? Mirad, claro. Es que este está en el almacén. Wow. Custom Night. Lo siento, pero no... No la voy a hacer. La verdad. No sé si habrá recompensa, pero es que no creo que merezca la pena. Porque el juego ofrece poca cosa. Muy poquita cosa. Bueno, pero los extras están bien, ¿eh? A ver, pues... Final del juego. Opinión. Como siempre. A ver. Claro, es que como juzgas esto. Como lo que es. Un fangin poco ambicioso y muy simple. O como el primer proyecto que ha hecho el creador para probar, ¿no? Sus dotes para crear un fangin. Entonces, si lo miras por ese lado, pues oye. No está mal, ¿vale? Creo que tiene potencial el creador para hacer cosas muy buenas en el futuro. Si quiere. Si le apetece, ¿no? No sé qué planes tendrá. Pero este fangin se nota que es simple quizás a propósito, ¿vale? Quizás eso mismo. Que el creador no tenía más ambición. Y dice, bueno, voy a probar mis dotes de programación o lo que sea para hacer un fangin. Y a ver qué sale, ¿no? Sin mucha más expectativa. Así que, si lo vemos por ese lado, está bien. Pero es cierto que es un fangin muy simple, muy sencillo, muy poco ambicioso. Es como que le falta garra, le falta chispa al juego. Y pues es que no te cuenta nada original. Quiero decir, personajes que conocemos hasta el aburrimiento ya. Fredberry Spring Bonnie. Una oficina clásica, un mapeado clásico, unas mecánicas clásicas. Las típicas llamadas que tampoco me... No hay historia, no hay minijuegos, no hay cinemáticas. Entonces el juego se queda bastante cojo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me quedo... O sea, es un fangin olvidable totalmente. De aquí a unos días, no te acuerdas de que lo has jugado. Y además lo superas en un ratito porque es re fácil y las mecánicas es muy repetitivo todo el rato. Que a ver, todos los fangins son repetitivos, ¿no? Pero si le das más variedad al gameplay, pero es muy básico. Pero me quedo con lo bueno. Me quedo con que... Bueno, pues eso. Es el primer proyecto de este creador. Y creo que tiene potencial para mejorar mucho en el futuro. La verdad que sí. Y le pone más ganas, más empeño, más ambición. Sobre todo ambición. Y eso sería todo, ¿vale? Nada más. Eso. Un fangin muy sencillo. Muy justito. Y olvidable. Ah, pero bueno. Mirando al futuro, ¿no? Como siempre, a ver si nos depara algo más del creador. Dejad en comentarios qué os ha parecido a vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.